Amarte es mi regalo Capitán, lo mandé a llamar porque quiero saber cómo sigue a su hija Mucho mejor, gracias por su interés De hecho, acabo de llamar a mi esposa y me dijo que Maris está reaccionando muy bien a un nuevo medicamento que le están dando Me da mucho gusto por usted, Capitán, y por su familia Muchas gracias, señora Mi esposa ha estado muy preocupada por este asunto Gracias ¡Padrino! ¿Cómo está mi ahijadito? ¿Y cómo está mi padrino? ¡Ay, muy bien! Capitán, ¿ya conocía a usted a mi ahijada? Sí, pero no sabía que era su hijada Soy su padrino de bautizo Leonardo y Casilda son mis compadres Perdón, ¿pongo ya la mesa para cenar? Sí, Rebeca, por favor ¿Cuántos lugares pongo? ¿Gusta a usted acompañarnos, Capitán? No, muchas gracias Discúlpeme, pero cuando me mandó a llamar acababa yo de cenar algo en el bungal Ah, pues entonces para otra ocasión, ¿verdad? Pasemos al comedor Sí, con permiso Con permiso, Capitán Gracias por la invitación ¡Adiós, Arturo! Yo en un momento los alcanzo Arturo ¿Qué se te ofrece? Decirte que hiciste muy bien al negarte a cenar con todos Creo que te ha quedado muy claro ¿Cuál va a ser tu lugar mientras dure tu contrato? Me queda clarísimo Lo único que no alcanzo a comprender Esto sí mismo Pues no sé qué quieres decir ¿Cómo lograste engañar a don Félix, eh? Hasta compadres son No te entiendo Me entiendes perfectamente bien Oye, si te olvides Justamente de Leonora y hasta tuvieron una hija Supe que esa niña murió La propia señora Palazzi me lo contó hoy cuando nos encontramos en la capilla No tengo por qué tocar ese asunto contigo Tienes toda la razón Y por mí no te preocupes Mientras yo esté aquí pienso dedicarme exclusivamente a mi trabajo Con permiso Así que Leonora y Leonardo fueron amantes Hasta una hija tuvieron ¿Estás segura de haber oído eso, Cristina? Por supuesto Escuché perfectamente que el Capitán Sandoval le dijo a Leonardo Que él y Leonora habían sido amantes Y que tuvieron una hija que se murió Esos son los restos que trajeron hace poco ¿Los trajeron aquí? Sí, tu papá lo ordenó Están en la capilla Pero ese es el colmo ¿Cómo se han atrevido esos dos a verle la cara a mi papá? Hasta compadres se hizo de Leonardo Ahora entiendo esa amistad tan grande entre ellos ¿Qué piensas hacer? Contarle todo a mi papá Que fueron amantes Porque a lo mejor hasta lo siguen siendo Ten cuidado, Cristina Ya sabes que tu papá quiere mucho a su esposa Y si te pones a hablar mal de Leonora La puede tomar contra ti Creo que todo está bajo control Arturo no va a dar lata Sigue creyendo que Leonardo y Leonora fueron amantes Ay, si Arturo supiera que Alejandrita es hija de él Y de Leonora Y no de Leonardo y Casilda Casilda Esa es la única que me puede provocar problemas Ella sí puede abrir su bocota y meter las cuatro patas ¿Sí? Porque va a estar difícil que Arturo no la vea en todo este tiempo Bueno, ¿por qué no se dan cuenta de que está loca y la mete en un manicomio? ¿Y si les cuento a todos que Casilda imagina que ve a Alejandra? No Ay, ya sé lo que voy a hacer Ya sé Oye César, ¿por qué aumentaron la vigilancia en la escondida? ¿Por qué tenemos que entrar o salir con la escolta? Lo ignoro, capitán Yo solo cumplo órdenes Pues qué bueno que mi hija se encuentra mejor Porque si no tendría que salir de aquí a como diera lugar Casilda Chula ¿Cómo estás? Bien Sí Oyes ¿No has visto a tu madrina? ¿Cómo que si no he visto a mi madrina? Es que te anda buscando La vi hace rato ¿Tú viste a mi madrina? ¿Me lo juras? Por Dios ¿Tú viste a mi madrina? Oh, Casilda Te dijo que yo vi a tu madrina Y me dijo que le urgí hablar contigo Es más, aquí está Pásale, Alejandra ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto verte, Alejandra Oh, tú siempre tan elegante Alejandra Y se ahorita, linda Madrina, aquí estás Oye, quedamos que ya no íbamos a hablar en frente de los demás Bueno, yo las dejo para que platiquen a solas, ¿no? Sí, se ahorita Porque sabes que casi no te tolero ¿Verdad? Así que mejor te vas Lo que tú digas, Alejandra Y aunque lo dudes, Alejandra Me da mucho gusto verte de regreso de nuevo, Alejandra ¿Le daría la mano o no le daría la mano? No sé Mejor soy Casilda Gracias y sabrás tal vez, güey Adiósito Adiósito Nunca me gustó esta Esta Ay, pero ¿qué van a decir los demás cuando te vean? Porque todos creen que estás muerta Es lo de menos, Casildita Me van a dar mi lugar como siempre ha sido ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy una madrigal de horta Y cuando les diga que eres mi mamá ¿Por qué me dices mamá, linda? Te lo tengo terminantemente prohibido Soy tu madrina A ver, repite conmigo Madrina No 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 ¿Sí me entendiste o no me entendiste? Sí me entendiste, ¿verdad? ¿O quieres que te lo explique con manzanas? No Estoy bien preocupada por la Casilda Yo cada vez la veo más rara ¿Cómo más rara? Pues no sé Como que de repente dice cosas como incoherencias Es que no sé ni cómo explicártelo ¿Y si la vamos a ver con el pretexto de llevarle La garra de agua de limón? Este era un bosque donde hacía mucho frío ¿No? ¡Uy! ¡Dios! Ya no aguanto este clima Está lleno de insectos aquí ¿Qué vamos a hacer si un alacrano o una araña De esas llenas de pelos pican a la niña? Aquí ya arañas y alacranes, papi No, mi cielo No te asustes Casilda, por favor ¡Gabra, gabra! ¿Por qué? ¿Por qué la asustas de esa manera? Pues quiero que se cuide ¡Que se cuide! ¡Hola! Hola Qué calorcito, ¿verdad? Pensé que tal vez se les antojaría un poquito de agua fresca Pesca También, señora No te hubieras molestado, Leonora Precisamente hace un momento le decía yo a Alejandra que tenía mucha sed ¿Vos sabés que a lo mejor Leonora tiene un sexto sentido Para adivinar lo que quieres y complacerte, Leonardo? Yo sirvo, yo sirvo Vente, vente Vamos, vamos Mamita, ¿cómo pasó? ¿A quién le hablas? ¿A mí? Sí, a ti, mami Yo no soy tu mami ¡Casilda! ¿Casilda, qué te pasa? ¿Por qué le hablas así a Alejandra? Porque yo no soy su madre No soy tu madre Y te prohíbo que me digas mami o mamá O esas cosas que me dices ¡Que ya me tienes harta! ¡Punto y se acabó! Papá ¿Qué pasa, Cristina? ¿Por qué entras sin tocar? Necesito decirte algo muy importante Acerca de tu querida Leonora Te advierto que si vienes a hablarme mal de mi esposa Vas por muy mal camino, hija Yo solo vengo a contarte la verdad Tienes que saber que Leonora y Leonardo fueron amantes Y tuvieron una hija ¡Esta niña no es mi hija! ¡Yo soy una señorita decente! ¡Alejandra! ¡Dalejame otra! ¡No, no, no! ¡Cállate, Casilda! ¡No, no! ¡No, no se llaman la niña! ¡Pero es que hay fraude! ¡Yo sé! ¡Esta niña lo que estoy haciendo esto! No, pues, Casilda está... Bien mal No sabe ni lo que dice Ahora cree que es Alejandra Por eso le dice a la niña que no es su madre ¡Ay, Isaurita, linda! Como siempre, metiendo cizaña, ¿verdad? Sabes, es que a ti siempre te ha faltado Pues te ha faltado ¿Verdad? De verdad, no entiendo Cómo es que Jacobo se fue a fijar en ti Bueno, teniendo, digo Nunca me lo voy a explicar Claro que por alguna extraña razón Los hombres siempre se fijan Pues en las mujeres, este... De esas que siempre ha habido Como tú Y tú, Norita o Leonora Como ahora te gusta que te digan Fíjate, linda, que estoy harta De que sigas ensuciando el apellido Madrigal de Horta Porque por muy casada que estés ahora con este él El prietito de este hombre ¿Cómo se llama? Félix Palacios Siempre te has portado como lo que eres Una de lo peor Hasta contigo tuvo que ver Lindo ¿Para qué te haces? Hasta una hija tuvieron ¿Qué pasa, Leonora? ¿Qué pasa? Díganme, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran como si estuviera loca? ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes Yo sé que fueron amantes Y que la hija que tuvieron es la niña muerta Por la que tanto llora Leonora De la que mandaste traer sus restos Lo que estás diciendo es muy grave, hija Lo sé Pero ya es tiempo de que abras los ojos Y que te des cuenta la clase de tipa que es Leonora Y si no lo crees Averígualo tú mismo ¿Sabes qué? Lárgate ¿Qué estás sordita? ¡Que te larges de aquí! ¡Lárgate! ¿Qué pasa, Leonora? Por favor ¿Por qué me ven así? ¿Qué? ¿Hice algo malo? Ya se fue, ¿verdad? ¿La viste, Isabra? Tú la puedes ver, ¿verdad, Isabra? Dios mío Yo mejor voy a la Casa Grande A avisarle a don Félix Lo que está pasando Ay, ¿qué hice? ¿Hice algo malo? ¿Dónde está Alejandrita? Mi amor Alejandrita ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alejandra está jugando Ven conmigo No, ven No ¿Leonardo, qué hice? Ay Lostimé a mi hija, Leonardo Lostimé a mi hija Pármate, ven conmigo Ven, ven conmigo Ay, ¿dónde está Alejandrita? Está bien Mi amor Mi amor, aquí está Mamá, mi hija Mi hija Mamá Amarte como lo hice yo Amé 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 Amé